Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a CIC la oportunidad que me han dado de estar aquí con vosotros, daros la bienvenida y bueno, esperar que sea una jornada muy interesante y además contento también de abrir fuego con la parte más tecnológica en el sentido de nuevas tecnologías y habilitación de soluciones, que es la nueva red de 5G. Entonces, sin más, doy paso. Yo traía preparado esto para empezar, que es un poco el tratar de convenceros de que el 5G iba a ser una realidad. Entonces, traía algunas noticias del sector, nuestro anuncio como parte de Vodafone, de que se iba a lanzar antes de verano, el tema de una llamada que hicimos internacional, del roaming, la adjudicación por parte del Ministerio de los pilotos de implantación y facilitación de soluciones 5G, tanto en Galicia como en Andalucía, pero ahí mi CEO se ha adelantado y hace dos días ya ha publicado que lo lanzamos mañana, el 5G de forma comercial. Entonces, bueno, ahora que ya es una realidad, pues venía con la parte tecnológica. Esto es un poquito la arquitectura. 5G es una arquitectura, es una solución tecnológica de comunicaciones móviles. Si os fijáis un poquito en el esquema, es un esquema muy tradicional. Hay dispositivos, hay elementos que consumen o generan información, hay una parte radio, seguimos hablando de antenas, de estaciones base, hay una parte de agregación que llamamos de core, que son las plataformas que gestionan toda la comunicación, y luego hay una serie de contenidos, que es lo que llamamos internet. ¿Qué aporta el 5G sobre la red actual? Pues un poco los datos importantes los veis ahí. Es un nuevo espectro. Hablamos de nuevas bandas de frecuencia. Hablamos de nueva infraestructura radio. Hablamos de nuevos dispositivos, distintos a los actuales. Y hablamos de nuevas plataformas de core. Es un cambio total en toda la arquitectura de comunicaciones. Y es un paradigma además distinto, porque se habilita sobre conceptos como la virtualización y la distribución. Eso es algo muy importante, que luego nos ayudará a entender lo que son las funcionalidades que aporta esta tecnología. Como veis un poquito aquí, la parte de evolución arquitectural, pues eso, virtualización, llamamos lo que llamamos X-Computing, otra cosa muy importante y que afectará enormemente a las soluciones de internet de las cosas, muy relacionada con el tema de inteligencia artificial, y luego la parte de Network Slicing. Network Slicing nos permitirá lo que es como trocear la red. A día de hoy en las redes 4G hay una compartición de los recursos. Un usuario, si quiere mejores servicios, realmente compite con otros usuarios que no tienen esos servicios. Y se hace mediante algoritmos o configuración. Con Network Slicing podrá haber trocitos de red dedicados para servicios diferentes, que tendrán además servicios de acuerdo, SLA's diferentes también. Tres conceptos, que es un poco lo que pretendo también que os llevéis de esta presentación. ¿Qué va a aportar el 5G en cuanto a conceptos? Pues principalmente, Enhanced Mobile Broadband. Bueno, veréis que la presentación está llena de siglas, porque en el mundo este tecnológico todos son siglas del mundo anglosajón. Enhanced Mobile Broadband significa altas capacidades, alta velocidad. Es el primer concepto. Vamos a pasar de velocidades actuales, que pueden estar en torno a los 100 Mbps de bajada, a velocidades de incluso 1 Gbps o 10 Gbps de bajada. En el último Mobile World Congress tuvimos una prueba de concepto donde teníamos un vehículo dando vueltas en la zona centro de Barcelona, que está cubierta por 11 nodos de 5G. La velocidad mantenida de descarga de contenidos estaba en torno al 1,5 Gbps y la velocidad de abloa de contenidos estaba en los 800 Mbps. Un poco esa es la gran diferencia. ¿Qué otro concepto tenemos? Comunicaciones críticas. Tanto el Network Slicing como las capacidades de la red van a permitir garantías de servicio muy elevadas, mucho más elevadas que las actuales. Entonces ahí tenemos bajas latencias y alta disponibilidad. Y por último, lo que más igual impacta en el contenido de las sesiones de hoy es el IoT masivo. A partir de ahora, con la tecnología 5G, lo que tenemos es una densidad de dispositivos mucho mayor. Podemos tener cientos de miles de dispositivos colgando de la misma celda. Eso va a impactar también positivamente en las capacidades del IoT. Es verdad que en cuanto al IoT hay tecnologías actuales como Narrowband o LT categoría M, que ya nos permiten esta evolución hacia dispositivos más económicos y con mayor densidad en las celdas. Podemos tener ya en una celda Narrowband, por ejemplo, se pueden cargar hasta 100.000 dispositivos de comunicaciones. Pero el 5G va un poquito más allá. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Bueno, aquí quería representaros un poco las generaciones. ¿Sabéis que la G significa generación en comunicaciones móviles? He obviado a las anteriores. Yo con esos años igual me ha hecho algún año más de experiencia a nuestro compañero de C y C. Pero bueno, yo viví el 1G, 1G primera generación. También era 1 porque solo había 1 en el entorno de las comunicaciones móviles. 2G, que fue el GSM, empezaron las comunicaciones digitales. 3G, que era el famoso UMTS, donde empezábamos a tener ya una alta capacidad de datos. Y el 4G. 5G, como veis aquí, es un estándar de comunicaciones móviles. Es lo que llamamos Release 15 y es una evolución de lo que tenemos en 4G. Conceptos importantes, para que ya partimos de una solución no muy diferente. En 4G ya tenemos soluciones como carrier aggregation o el multiple input, multiple output de antenas. ¿Esto qué nos permitía? Pues por ejemplo, un dispositivo 4G podía estar enganchado a distintas antenas a la vez. Con lo cual, la capacidad que tenía de descarga era mayor. Si pasamos a la Release 13-14, ya tenemos dispositivos de baja latencia. En 4G podemos encontrar en la parte radio, podemos tener latencias de 20-25 milisegundos. Tenemos la evolución del 4x4 MIMO a MASSIMIMO. El MASSIMIMO es una ventaja que permite tener más agregación de portadoras, más antenas que dan cobertura a un único dispositivo. Y tenemos ya, por ejemplo, anchos de banda que se pueden alcanzar de mayores de un gigabit. ¿Y cuál es la evolución de 5G? Pues bueno, los conceptos que vemos ahí yo creo que son conceptos bastante claros respecto a lo que proporcionamos. Más siglas. URL, LLC, las ultra-reliable, low latency. Esto es lo que llamamos las redes críticas. Redes de muy bajita latencia y redes con servicios garantizados. Habilitaciones también para el B2X, el Vehicle to the Red, para comunicaciones. Temas de IoT como Narrowband o el EMTC, llamado también MMTC, que es el Massive Matching Type Communications. Mejoras en el tema de la gestión de las antenas. Ahora en el 5G, para que os hagáis una idea también, pasamos, Diego, lo que son las antenas pasivas, donde la antena pasiva al final tiene un área de cobertura. Bajo esa área de cobertura, el dispositivo recibe unos recursos. En 5G, con las antenas activas, lo que tenemos es el beamforming, el haz de cobertura, es dedicado para el usuario. Es decir, para que os hagáis una idea, un usuario que está en movilidad puede estar siendo visto por varias antenas y la capacidad que está consumiendo de la red ese usuario se va desplazando con él. Mientras que otro usuario que está al lado, que tiene un servicio distinto, está cubierto por una antena pasiva y cuando sale de esa cobertura pierde el servicio o va perdiendo calidad según se aleja. Pero el que tiene el servicio va siempre conectado con un haz que le va siguiendo. Esa es un poquito la idea. Y por supuesto también tenemos el uso de las bandas milimétricas, que esto sí que es otra de las novedades del 5G. Vamos a ver las bandas de frecuencia. Las ondas milimétricas son, estamos hablando de los 26 gigahercios. Entonces en ese caso lo que tenemos son portadoras. Esto es, los que venís, si alguno venís de Teleco, pues sabéis un poco la típica ecuación, ¿no? A mayor frecuencia, pues menor longitud de onda, penetración. Bueno, pues con ondas milimétricas tenemos frecuencias muy elevadas, poca penetración, poco alcance, pero mucho ancho de banda, con lo cual tenemos muy altas capacidades. Bueno, esta es la evolución un poco a nivel de servicios de usuario final, ¿no? De qué han aportado con una de las tecnologías. Un poco comparativa. Como veis, en el entorno de la latencia radio, se habla de latencia radio porque la latencia es un concepto muy abierto. Es un concepto que tiene muchos, como decimos, en el mundo anglosajón dicen flavors, ¿no? Pues sabores, tiene muchos sabores. Si nosotros nos conectamos a una red móvil y estamos consumiendo servicios que están en Internet, pues habrá una latencia frente a ese servicio. Cuando hablamos de las mejoras de 5G nos fijamos en la latencia radio, que es el tiempo que tarda el dato desde que sale del dispositivo o desde que lo solicita el dispositivo hasta que llega a la antena. ¿Por qué es muy importante ahora la latencia radio en 5G? Y lo vamos a ver por un concepto que llamamos el multi-access edge computing. Con el 5G, esta arquitectura que os decía de red, que es completamente virtualizada, que está basada como en cajas negras, nos va a permitir montar en un entorno puramente radio un servidor de aplicación. Si yo lo que es una estación base, donde tengo habitualmente montada una radio, una cabeza radiante, una RRU, una BBU, antes de llegar al punto de agregación, puedo colocar ya virtualizado todo un core y virtualizado un servidor de aplicación, el dato, muy importante para Internet de las Cosas, el dato que genera el dispositivo llega a la antena y en la antena puedo tener virtualizado un equipo o plataforma de comunicaciones o de servicio que pueda, por ejemplo, tomar una decisión sobre ese dato y actuar sobre otro dispositivo. Eso se hace en el entorno radio. Ahí es donde hablamos de los servicios autónomos, 1 a 3 milisegundos. Si hablamos de la parte del ETE en el entorno radio, podríamos tener desde el dato hasta la antena 15 milisegundos y en 3G, en las mejores condiciones de cobertura, podríamos alcanzar 20 milisegundos. Si vamos a la experiencia que encontrará un usuario con un teléfono móvil, con un dispositivo, mientras ve un vídeo, navega o está jugando, pues las capacidades, como veis ahí, pues eran 10 megabits teníamos en 3G, 50 megabits en movilidad en el ETE en el 4G actual y aquí se espera que sea en torno a los 100 o por encima de 100 megabits. Estamos hablando de usuario tipo particular o residencial, que tiene un contrato normal y que va navegando o haciendo algo desde su dispositivo en movilidad. Si estamos hablando de sitios concretos, velocidades pico-máximas, pues como veis la diferencia ya es abrumadora. Respecto a 3G, al ETE, en la parte del ETE evolucionado no tanto, pero en la parte de 5G estamos hablando de más de 2 gigas. Como os decía, con las ondas milimétricas, aquí en España todavía no se está probando, el espectro con el que se está lanzando, hemos lanzado nosotros 5G y lo van a lanzar el resto del sector, estamos hablando de los 3,7 gigahercios. En Estados Unidos sí que se ha probado, veréis aún fue el primero que empezó a lanzar 5G en las ondas milimétricas y está dando más de 10 gigabits. O sea, es como broadband en casa, televisión en alta definición, por cobertura móvil y altas capacidades. Un poquito más de tecnología. También por aclarar igual dos conceptos. Como os decía antes, el 5G es una arquitectura completamente nueva en la arquitectura de red, en la infraestructura de red. Lo que hemos lanzado ahora, el estándar que está cerrado, es lo que se llama el New Radio Standalone. El New Radio Standalone significa que lo único novedoso, nuevo que hay en la arquitectura, es la parte radio, que es lo que veis en el dibujito de la izquierda. Toda la parte de Control Plane, User Plane, sigue siendo el 4G. Toda la parte de Core de Red del operador móvil sigue siendo el 4G evolucionado que hay actualmente. Lo que se está desplegando nuevo, antenas, arquitectura radio. ¿Qué ventajas tenemos en este punto? Que podemos desplegar ya a día de hoy, altas capacidades y el multi-access edge computing. ¿Qué es lo que no está disponible con esta arquitectura y estará disponible cuando el estándar se cierre a final de año? Cuando todo sea 5G, tendremos Network Slicing. El Network Slicing sí que es una funcionalidad crítica, esta capacidad de separar en trocitos la red, que no estará disponible hasta que no tengamos todo el core completo. Y el estándar está previsto que se cierre a lo largo de este año. Con lo cual, las implantaciones en operador móvil de arquitectura completa y nueva de 5G se esperan para finales del 2020 o 2021. Bueno, otro poquito de tecnología. Lo que os decía de las bandas de frecuencia. En poco aquí estamos viendo lo que serían los casos de uso. Al final, importante, la frecuencia de 700 megahercios. Esta frecuencia aún no se ha liberalizado, no se ha subastado en España. Esta frecuencia ahora mismo es la que nos corresponde al segundo dividendo digital. Tenemos canales de televisión. ¿Cuáles son las ventajas de los 700 megahercios? Probablemente se subastará el año que viene, en 2020, y lo que va a permitir es convertir el 5G también en una tecnología de alto alcance, largo alcance. O sea, el 5G empezará a ser una tecnología pública y rural cuando tengamos disponibles las frecuencias de 700 megahercios. ¿Qué va a permitir la frecuencia de 700? Pues lo que ahora conocemos como las coberturas macro, coberturas macro rurales. Ahora mismo, con una antena en 4G en frecuencia de 800 megahercios, podemos tener cobertura en radios de 20 kilómetros. Sin embargo, si podemos a un modelo de más alta frecuencia, la densidad que necesitamos desplegar de antenas es mucho mayor, con lo cual no tiene sentido, no va a haber cobertura 5G extendida en entornos rurales hasta que no tengamos estas frecuencias. ¿Dónde están los despliegues actuales? Como os comentaba, 3,7 gigahercios. Frecuencias licitadas el año pasado, aquí en España, el Ministerio ingresó unos 450 o 460 millones de euros adjudicadas a los cuatro operadores. En el caso nuestro de Vodafone, pues disponemos de 90 megahercios en esta banda consecutivos. Un poco esa es la idea. Casos de uso, pues como veis, al final la capacidad, 1,5 gigabits para el tema de usuario, en ondas milimétricas 5 gigabits y en el ámbito de 700 megahercios tendremos probablemente capacidades en torno a los 300-400 megahercios, pero la diferencia será que el alcance será mucho mayor. En cuanto a zonas, pues como veis, ondas milimétricas, obviamente orientadas a hot sports y a zonas de alta densidad y de mucho tráfico. 3,7 gigahercios, pues sobre todo a zonas urbanas. Aquí es importante porque los despliegues en zonas urbanas tendrán mucho que ver con las capacidades y la colaboración de las ciudades. Hago un pequeño inciso sobre la parte tecnológica porque también el 5G, cuando es como una realidad, lo que va a necesitar es de más antenas. No muchas más, pero más antenas. Antenas que estamos mirando en los ecosistemas de despliegue que estén, por ejemplo, incorporadas en puntos de las ciudades. Háblese de puntos lumínicos, como en farolas, háblese en zonas públicas, pero tendrá que haber una para conseguir estas coberturas y estas capacidades, una densificación de antenas aún mayor. Y luego en zona urbana o rural, pues tenemos las coberturas extendidas. Cuando hablamos, por resumir un poquito lo que son los tres puntos que comentábamos, quizá los tres elementos clave del 5G, pues bueno, aquí tenemos. Parte de IoT, Internet de las Cosas, comunicaciones masivas. Esto es lo que aporta el 5G, más de un millón de objetos por kilómetro cuadrado, obviamente dependiendo de la densidad de antenas. Bajas latencias, hablamos de 1 a 10 milisegundos, y altas capacidades. Bajas latencias también, un poco por contaros también un poquito, ahora cómo es la visión del operador. La visión del operador, en este momento, con el 5G, pasa de ser una visión tradicional de una compañía que opera un servicio y que lo opera en un modo tarifario, a hablar de casos de uso. Como os decía, 5G es una red completamente nueva que va a permitir muchísimas capacidades, no solo capacidades de comunicación, sino también capacidades de proceso. Entonces, en el operador lo que estamos haciendo, nos hemos convertido en un implantador de casos de uso. Entonces, lo que tenemos aquí, como veis, son, en base a esos conceptos que os decía, principales de las capacidades de 5G, los casos de uso que estamos trabajando con nuestros clientes. Si veis, en el caso de Internet de las Cosas, el Massive Machine Type Communication, pues estamos hablando de temas logísticos, temas de tracking y localización, soluciones de agricultura smart, soluciones de smart metering en el campo de las utilities, y soluciones de gestión de flotas. Si hablamos de altas capacidades y anchos de banda, que es lo que llamamos Enhanced Mobile Broadband, pues lo que estamos hablando es, por ejemplo, de alta densidad en eventos deportivos. Con esto va a ser una realidad que, imaginaos, un estadio de fútbol, 80.000 personas, y todos están accediendo a ver la repetición o vídeos o contenido exclusivo dentro del estadio. Pues se hace mediante un método de compartición del recurso que permite que todos los usuarios estén disponiendo de esa calidad. A día de hoy, en 4G, se satura, la red se satura. En cuanto hay un montón de usuarios, más de 1.000 usuarios, más de 1.000 conexiones en una celda consumiendo datos, la celda entra en congestión. Eso cambia, ese paradigma cambia completamente con 5G. Nuevos dispositivos smartphones, utilizar las conexiones móviles ya como si fueran fijas para sustitución de la fibra, y luego los temas de realidad aumentada, que también se aplican en entorno industrial. Son de los casos de uso que estamos trabajando. Gracias al 5G, ahora va a ser una realidad el poder utilizar unas gafas y tener experiencias inmersivas. Al final, si habéis utilizado gafas de realidad virtual, veis que el problema que tienen las soluciones actuales de realidad virtual es la velocidad de refresco. No es lo suficientemente rápida para que el ojo se acostumbre, con lo cual la experiencia que tienes es un poco de mareo. Al final, si tienes una capacidad muy elevada y una velocidad muy alta, puedes permitir que esa velocidad de refresco sea mayor, con lo cual la experiencia no te marea y es más auténtica. Temas de redes críticas. Ultrareliable, low latency communications. Pues temas de vehículo conectado. Temas de, por ejemplo, industria autónoma, plataformas autónomas. Aquí, en el momento que podamos tener, como os comentaba, esa capacidad de, con baja latencia, tener una plataforma, un algoritmo que sea capaz de tomar decisiones en base a un dato generado en tiempo real, tenemos ya los automatismos. Tenemos aplicaciones industriales, tenemos el caso de remote surgery, es un caso que hemos probado en el Mobile World Congress, donde en tiempo real se hacía un... El doctor Lassi ayudaba desde una sala a una operación en quirófano del Hospital Clinic de Barcelona. El doctor Lassi está en una sala en la FIRA, cobertura 5G. El quirófano está conectado por cobertura 5G. Entonces, lo que hicimos fue demostrar una aplicación de Telestration. Telestration es que el doctor está en su casa, en su sala, y está indicando sobre una pantalla, con un marcador, los puntos, a la vez que habla, que él considera que hay que tener en cuenta en la operación, porque lo está viendo con una cámara. La gente que está en el quirófano está viendo con la cámara la misma información y en tiempo real, con latencias por debajo de 10 milisegundos, lo que está marcando y lo que está indicando y contando el doctor desde la sala. Esto un poco, la aplicación, básicamente, sobre todo, es para reducir la curva de aprendizaje en entornos médicos, que ahora mismo es muy larga. Hay mucha competencia, no puede estar toda la gente aprendiendo en un quirófano del que sabe. Entonces, el Telestration es una realidad. En un futuro, ¿qué podrá ver? Lo que sería la operación autónoma, ¿no? Que al final, desde tu sala, el cirujano opere de manera remota. Pero bueno, eso está por llegar. Es un poco de los casos. Y luego, otros casos que tenemos, pues bueno, lo que comentaba aquí, Network Slicing, al final, el tener una arquitectura completamente virtualizada, pues permite servicios de orquestación. Un poco, y luego lo que os comentaba del MEC, el Multi-Access Edge Computing. Si pasamos ya un poco a la nuestra visión también, sobre lo que sería la... Cómo nos vemos en el operador, en este... Cómo damos valor a este tipo de soluciones a la red. Pues bueno, primero, hay una parte de red. La red nosotros la entendemos. Con el 5G empezamos a pensar en red pública y red privada. Empezamos ya también un poco a cambiar cómo desplegamos este tipo de servicios para nuestros clientes. Hay una parte radio que puede ser pública o privada. Cuando decimos privada, es que montamos radio dedicada para el cliente. Nadie del entorno residencial o particular se conecta a la radio en un entorno industrial donde damos este servicio. Tenemos una parte también de core, que puede ser privada o puede ser del operador. También se puede montar un core privado, un concepto de red privada completa en un entorno industrial. Y luego tenemos el local data routing, que es otra de las ventajas que nos permitirá el 5G. Y es con este core poder montar lo que sería separar el control plane del user plane. ¿Qué es el control plane? El control plane en comunicaciones móviles es la parte de la arquitectura de la tecnología de comunicaciones que gestiona toda la señalización, para que os hagáis una idea. El control plane es el que sabe que son las tarjetas SIM. El control plane gestiona quién es el usuario, cómo se registra. Y el user plane es la capa de usuario, que principalmente es la capa de datos. Entonces podemos desagregar la parte de control desde lo que es el operador de una manera centralizada de lo que son la parte de datos. La parte de datos con este concepto de 5G y la evolución de redes privadas no tiene por qué pasar ya nunca más por el core del operador. Puede quedarse de manera local en el entorno donde ese dato es consumido o procesado. La parte de Cloud and Security, concepto MEC. Al final, lo que podemos hacer, como es una arquitectura distribuida y virtualizada, nos permite traer trocitos de la red, trocitos de la nube, los podemos montar en el entorno de la red del operador. El mundo del IoT, pues lo que os comentaba antes. Provisión de tarjeta SIM, estado de la tarjeta, monitorización de la tarjeta, cualquier tipo de solución end to end. Todo esto se puede gestionar ya desde la red. ¿Qué nos falta aquí? Y voy a meter un poco una cuña también de futuro, lo que sería la eSIM, que muchos de vosotros, yo creo que sabéis un poco lo que es y estaréis esperando a que en algún momento llegue. La eSIM es la eSIM electrónica. En un futuro, sobre todo para las comunicaciones, Internet de las cosas, no va a ser necesario, para que os hagáis una idea clara, ir a cambiar un dispositivo en campo cuando cambias de operador. Porque la eSIM va a ser una eSIM que no es física, una eSIM lógica, que se va a registrar en una plataforma con interoperabilidad entre todos los operadores, de manera que en cuanto cambias de servicio con el operador A al operador B, la eSIM se registra con el operador B y el servicio te lo empieza a prestar al operador B. Eso es una tendencia, eso está recogido también como iniciativa dentro de la GSMA, que es como la patronal de los operadores, y eso llegará en algún momento y revolucionará también la parte del Internet de las cosas. Y luego, desde Vodafone, aparte de lo que sería red, servicio computacional, IoT, también tenemos un ecosistema de soluciones, a través del ecosistema de partners. No creemos, no tiene ningún sentido redes como 5G, que van orientadas a caso de uso y a servicio, sin el ecosistema de partners. El operador hay cosas que hace, que es operar una red, pero hay muchas cosas que no hace. Nosotros no somos un fabricante de plataformas, no fabricamos dispositivos, tampoco somos los que decidimos los casos de negocio vuestros. Entonces, ahí es donde entra el caso de lo que sería el ecosistema de partners y servicios de valor añadido. Volviendo a cómo entendemos el mundo de red privada. Pues bueno, básicamente, como veis un poco, el paradigma del 5G nos abre como estos cuatro modelos que estamos trabajando desde dentro de Vodafone. Hay un modelo que claramente es el modelo de red pública, que es lo que lanzamos mañana, para que os hagáis una idea, el 5G que sale mañana, es red pública de Vodafone, usuarios residenciales. 15 ciudades cubiertas, con nodos 5G, que van a dar esa capacidad con unas tarifas de mercado. Hay una parte que va a ser el IoT público. Esto lo tenemos montado con la tecnología Narrowband IoT actual, que es una tecnología de baja frecuencia, de baja potencia, que sirve para capacidades extendidas. Sensores económicos, sensores que no necesitan muchas capacidades de comunicación, necesitan poquitas, y que no están alimentados. Como tienen pocas capacidades de comunicación y consumen muy poco de la red, la batería que llevan asociada les permite largas duraciones, hablamos de años de duración. Eso sería el public IoT. ¿Qué estamos haciendo con public IoT? Pues, por ejemplo, temas de smart meter in en aguas, temas de multisensores, monitorizaciones fuera de banda, monitorizaciones de lugares, en el caso, por ejemplo, de eléctricas, lugares desatendidos, como centros de transformación, se pueden monitorizar con bajo coste. Empezamos a hablar de entornos industriales. Red privada, industria IoT, basada sobre todo en Mobile Edge Computing. Pues ahí tenemos lo que consideramos lo que sería cualquier tipo de automatismo. ¿Qué proyectos estamos trabajando en este caso? Pues, por ejemplo, el replacement de soluciones Wi-Fi. Ahora, con el 5G y con la red privada, podremos tener, en lugar de llenar una factoría de cualquier tipo de comunicación Wi-Fi, y sobre esa conexión Wi-Fi, llevar, por ejemplo, distintos servicios, robots que se conectan por el Wi-Fi, AGVs, carritos filo guiados que se conectan por el Wi-Fi, usuarios, empleados que van con sus tablets, smartphones conectados por el Wi-Fi. El 5G nos permitirá separar y desagregar los servicios de una manera que no interfieran entre sí, aumentando las capacidades, bajando la latencia y mejorando la productividad. Y, por último, tenemos también otro concepto de red privada que, en lugar de la alta capacidad o de la gestión de baja latencia, tenemos, por ejemplo, altas capacidades, videovigilancia, clase de servicio, comunicaciones críticas. ¿Quién es muy activo en este campo de la industria del 5G? Pues, bueno, os he metido esta slide porque es de las referencias. Qualcomm tiene unos documentos que, si os interesa, son muy interesantes de cómo ve Qualcomm la evolución del 5G dentro de un entorno completamente industrial. O sea, al final, lo que nos plantea Qualcomm, han hecho un montón de estudios y tienen pruebas donde comparan ya no con otras conexiones wireless, sino con conexiones Ethernet el rendimiento de dispositivos conectados por 5G. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la red 5G? Como veis, hay una parte que se realiza en la nube. La nube sigue teniendo sentido tanto para nosotros como para, yo creo, todas las industrias. De hecho, mayormente, la digitalización a día de hoy, lo que percibimos como operador es que está, en muchos casos, liderada por soluciones en la nube. Hay una parte ahora que el 5G nos permite que es de computación local, que es lo que llamamos el Edge, y luego una parte de dispositivo. Dispositivos que tendrán distintas garantías y clases de servicio. Un poco el entorno industrial en 5G tendrá esta pinta. Distintos dispositivos conectados a la red. La red es una red desagregada y sincronizada. Antes, en la parte por la que os hagáis una idea en 4G y en 3G, la red es de agregación. Cuando un punto de agregación se cae, pierdes, ahí está la garantía de servicio, si no tienes ese punto de agregación duplicado o redundado, pierdes todo el servicio de lo que cuelga. La red 5G nace por sí mismo desagregada y al nacer desagregada no existe ese punto de agregación único, sino que directamente si un punto de agregación se cae, otro que esté en la misma red controla los dispositivos que colgaban debajo. Entonces, la idea un poco de industria es eso, 5G en el dispositivo, bajas latencias, mobile access, multi-access edge computing, tomar decisiones en tiempo real y luego todo lo que no sea necesario hacer en tiempo real seguirá sobreviviendo o estando en la nube o en servicios de data center. Esta es nuestra visión un poco del 5G del 5G en industria. Y ya veo que voy de tiempo, voy a terminar y bueno, un poquito con esto último de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Al final hablamos los tres conceptos. Hablamos de IoT, masivo, tecnologías como Narro van a IoT ya son actuales y evolucionan, seguirán estando disponibles en 5G. Hablamos de bajas latencias, computación, computación de la nube que ahora puede ponerse inteligencia artificial, machine learning, se puede colocar directamente en la parte radio y por último pues lo que serían las altas capacidades, ¿no? Con conceptos como el Advanced Memo y el Career Aggregation que ya existen actualmente. Y con esto pues agradeceros, espero que os haya resultado interesante y bueno, que podéis contactarme, que estoy en LinkedIn, cualquier duda o consulta que necesitéis quedo disponible. Nada más. Gracias. 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 Gracias por ver el video.